buen día amigos por aquí buche hoy vamos a hacer una nueva preparación de queso y vamos a hacer un queso duro estilo venezolano este vídeo yo lo había repetido ya lo había hecho yo perdón hace tiempo hace unos cuatro años pero las técnicas que estoy utilizando ahorita han sido mejoradas entonces vamos a a reeditar este vídeo hacer lo nuevo con las nuevas técnicas que he tenido ya les muestro los ingredientes acá tengo cuatro galones de leche o bacterizada homogeneizada del supermercado cuatro balones que hacen aproximadamente 15 litros de leche lo voy a agregar aquí en la olla para que se vayan calentando ya les muestro cuando empiece a calentar ok ya entonces agregué la leche a la olla y voy a encender en fuego mínimo para que se vaya calentando poco a poco ahorita tengo 10 grados centígrados que estoy viendo con un termómetro que tengo incorporado a la olla no se ve aquí está no se ve casi entonces lo que voy a llevar esto es más o menos a 32 grados centígrados para entonces agregar los aditivos que van a ser el cloruro de calcio y el cuajo los cuales vamos a preparar ahorita ya les voy a mostrar cómo se prepara esto ya ya les muestro el primero que ingrediente que voy a agregar es cloruro de calcio este es un cloruro de calcio que está disuelto en al 33% entonces lo que vamos a hacer aquí dice por cada galón hay que regalar un cuarto de cucharadita entonces como tengo cuatro galones voy a usar una cucharadita de cloruro de calcio que lo voy a mezclar en más o menos un cuarto de taza de agua destilada lo más limpia que pueda nos vamos a agregar el el cloruro de calcio una cucharadita y mezclan bien esto se lo van a agregar cuando la leche ya esté llegue a su a su temperatura de cuajado que van a ser 32 grados ya les muestro entonces cómo preparamos el cuajo bueno y el cuajo que voy a usar es un cuajo vixa vixa 100 es un cuajo microbiano y dice aquí dirección mezcle dos o tres gramos de cuajo vixa para agregarlo un cuarto de taza de agua que no sea que no tenga cloro para 100 litros pero en este caso yo voy a hacer nada más 15 litros la medida que yo tengo es usar un cuarto de cucharadita que viene siendo como un gramo aproximadamente entonces este es un cuarto de cucharadita lo pongo aquí y lo agrego entonces en la cucharadita en la taza que tiene el cuarto de tacita de agua o revuelvo y lo dejo entonces un rato ahí que él se vaya disolviendo poco a poco esta agua se va a poner de color así marrón va a agarrar ese color pero bueno lo que me queda ahorita es ir calentando la leche yo le voy a mostrar para como para ir calentando vayan revolviendo constantemente el fuego no tan fuerte más o menos entre low y medio y hasta que lleguen a la temperatura de cuajado que en este caso hace 32 grados ya les muestro cuando voy a agregar primero el cloruro y luego el cuajo bueno aquí para mostrarles que ya tengo entonces este él el cloruro de calcio y este es el cuajo ya está totalmente disuelto en el en el agua y así como se ve ese color marrón y bueno lo que voy a hacer ahorita es mostrarles como tengo que hacer entonces esto es un búsqueda una cuchara que sea larga y le van dando vueltas constantemente a la a esto a la leche para que la temperatura se distribuya bien en toda la leche ok entonces como les dije vamos a llegar a 32 grados ya les muestro entonces cuando vaya a llegar el cloruro y cuajo bueno ya alcanzamos la temperatura de cuajado estuve más o menos unos 20 minutos calentando lo primero que voy a hacer es apagar el fuego y agregar como primero el cloruro de calcio revolviendo y se traen bien lo que está abajo hacia arriba debajo hacia arriba porque se mezcle bien vamos a regular un poquito y ya que lo mezclemos bien agregamos entonces el cuajo revolvemos bien acuérdense yo no sé si les mencione el cloruro de calcio se utiliza para porque esta leche es pauterizada y homogeneizada entonces para restablecer un poco la pérdida de calcio que ha sufrido en todos estos procesos le agregamos cloruro de calcio para ayudar al cuajado y el cuajo por supuesto es para cuajar la leche bueno revolvemos un poquito más y entonces vamos a tener esto aproximadamente una hora en reposo incluso la voy a quitar de aquí de la de la hornilla que siempre queda calor remanente allí para que esté en completo reposo luego aquí le dan hacia el lado contrario para dejar la leche en total reposo donde actúa mejor el cuajo ok ahí está en completo reposo entonces voy a tapar y a marcar una hora entonces ya nos vemos para empezar a quebrar la cuajada bueno amigos aquí estamos de nuevo ya ha pasado una hora esto está perfectamente cuajado entonces lo que voy a hacer ahorita es darle unos cortes con este cuchillo primero enciendo el fuego en mínimo en mínimo en mínimo para que se vaya calentando la cuajada voy a hacer unos cortes en cruz de aproximadamente una pulgada que serían como dos y medio centímetros no tiene que ser exacto y ahora en el otro sentido así lo que estamos buscando con esto es que se hagan líneas de suero donde estamos haciendo los cortes entonces vamos a tapar y mantener durante 10 minutos a fuego bajo de manera que cuando levantemos deberían haber líneas de suero en donde hicimos los cortes y continuaríamos con el proceso de de quebrar la cuajada ya nos vemos ok entonces ya pasaron los 10 minutos fíjense como ya se formaron bastante líneas de suero significa que el suero ya está subiendo y lo que vamos a hacer ahora es continuar el fuego encendido con este cuchillo igualmente vamos a darle así en el movimiento suave esto va a pasar aproximadamente como 20 minutos media hora nosotros cortando esto a la vez como está el la hornilla prendida en mínimo la cuajada se va a ir cocinando poco a poco y va a ir cayendo y el suero va a ir subiendo entonces lo que nosotros queremos es eso precisamente que la cuajada decante y el suero suba para poder desorar la idea es que nosotros saquemos un 70% del volumen inicial de leche que en este caso eran 15 litros un 70% es 10.5 litros que es lo que le vamos a sacar nosotros para entonces agregar la sal y vamos a mezclar la sal con el 30% restante entonces bueno voy a ir haciendo esta operación de cortando la cuajada en pedazos pequeñitos y ya les muestro cuando esté totalmente decantada y entonces empecemos a sacar suero ok ya nos vemos listo bueno ya han pasado 20 minutos fíjense como ya le estuve dando con la con el cuchillo y ya la la cuadra ha ido decantando al fondo entonces ahorita usando este colador metálico me es muy fácil ir sacando suero acuérdense que tenemos que sacar el 70% en este caso para los 15 litros serían 10.5 litros para dejar entonces el 30% ahí nada más y me ayudo con cualquier taza y voy recogiendo para sacarlo los 10.5 litros van midiendo y lo que van sacando ok entonces ya les muestro cuando tenga los 10.5 ya sacado ya nos vemos ok entonces ya le logré sacar el 70% del volumen inicial que eran el volumen inicial eran 15 litros le sacamos 10.5 entonces aquí tengo 250 gramos de sal puede ser sal común este es un queso venezolano no necesita ninguna sal especial entonces saquen la regla de tres y ya van a ser más o menos para 15 litros le corresponden 250 gramos entonces si tienen más o menos sacan la regla de tres y le da entonces yo lo voy a agregar allí y con la mano lo voy a lo voy a mezclar que lo distribuyó bien y luego entonces cuando ya esté bien mezclado lo voy a pasar a la a la prensa en prensa va a estar 5 días ya les muestro cuando lo esté pasando a la prensa bueno bueno aquí tengo este este molde redondo es para unos va a ser un queso entre 5 y 7 libras entonces ahí poco a poco yo le voy a ir agregando la cojada ahí entonces ya les muestro cuando vaya a ponerle el peso ok ahí va poco a poco llenando eso y luego entonces le ponemos esta pieza que se llama el follower y ahí le vamos a poner peso ya les muestro bueno ahí ya llené toda la todo el molde de la cuajada está bastante líquida yo lo que voy a hacer que la voy a dejar escurrir un rato ahí en el lavaplato para que vaya botando y ya cuando baje el nivel entonces le pongo el el forward porque si se lo pongo ahorita va a ser un desastre no entonces bueno voy a estar haciendo eso ya les muestro cuando ya esté listo para el prensado bueno ya lo tuve un rato en él el lavaplato para que se escurriera ahorita lo que tengo que hacer es montar la prensa primero le voy a poner poco peso esta es de 10 libras la pongo allí para que vaya escurriendo como empiece a escurrir 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 entonces ya cuando esté más compacto le voy a agregar otro a más de 10 libras serían 20 libras en total y ya entonces lo tendría cinco días lo voy volteando cada día le echo un poquito de sal y les voy mostrando el progreso ya nos vemos entonces mañana buen día amigo para que luche nuevamente este ya el queso ha pasado transcurrió un día en la en la prensa estaba bastante aguado tuve que cambiarlo varias veces incluso todavía puede estar bastante húmedo si no se nota no si se le cuando estén yo te lo estaba volteando y a medida que lo volteaba se desarmaba todo pero no importa no simplemente lo volví a poner en la prensa en la en el molde y lo y lo volví a pensar lo estuve cambiando varias veces ya más o menos está agarrando forma pero todavía está muy húmedo lo voy a voltear entonces y y les muestro otra vez a lo mejor se rompe un poquito pero no eso como les comento no hay problema que simplemente vuelvan a ponerlo en el molde y sigan pensando hasta que él vaya perdiendo todo el todo el líquido vamos a hacer más o menos cinco días ya les muestro entonces ahí fíjense ya lo saqué aquí lo voy a poner ahí en el molde se va a algunas partes se van a se van a romper pero las vuelven a simplemente las vuelven a poner y ya más o menos el queso va agarrando forma se rompió nada más esto pero ayer cuando lo volteé se desbarató todo se rompió todo pero ya está agarrando más forma ok pero bueno lo voy a seguir pensando ya mañana pasarían 48 horas ya debería estar un poquito más firme y hasta que ya lo tengamos bastante firme que debe ser al quinto día bueno ya les muestro mañana el muestro perdón buen día amigo por aquí buche de nuevo ya vamos para el segundo día de prensado fíjense le quería mostrar aquí la prensa tengo ya 20 libras en el brazo eso representa más de 50 libras directamente aplicado sobre el queso y fíjense que cuando comenzamos la el queso estaba por acá y hemos logrado en estos dos días bajarlo hasta acá no ya no está agotando casi suero aquí se puede ver lo que ha agotado pero ya se está cambiando se está volteando perfectamente no 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 se está rompiendo se está más el queso está bastante firme pero bueno quería darle este avance ya entonces el quinto día lo sacaría y y lo vamos a pintar con mantequilla café y un poquito de sal para dejarlo madurando durante 14 días bueno nos vemos entonces a lo que termine el quinto día saludos buenas tardes amigos por aquí buche hoy y todavía es el cuarto día de prensado sin embargo voy a ir preparando la con lo que vamos a pintar el queso que va a ser en mantequilla café molido y sal entonces aquí yo derretí una barra de mantequilla y le agregué un poquito de aceite de oliva para darle un sabor un toque diferente y aquí estoy agarrando café en polvo le voy a echar unas dos cucharadas aprovechen pero no traten de conseguir este café oscuro dark que sea bastante oscuro para que pinte bien entonces ahí revuelven y dejan que eso esté un rato allí la mantequilla estaba caliente está caliente entonces piense que lo que estamos intentando es de que el aceite perdón el café bote todos sus aceites y pinte mejor el queso que si echáramos el café molido solamente no así lo va a pintar mejor y le agrego un poquito de sal al gusto y revuelvo entonces está esta mezcla la voy a tener fría para cuando ya mañana saquemos el queso de la prensa bueno entonces ya nos vemos mañana para pintar el queso saludos buen día amigo bueno finalmente ya se cumplió el quinto día de prensado ya saqué el queso de la prensa piensa piensa que está pesando 2 kilos 217 gramos es un queso que ahorita está semiduro y lo que voy a hacer ahorita es a pintarlo con la con esta preparación que hicimos ayer de mantequilla café y un poquito de sal ya les muestro como hago esa operación bueno entonces le puse un papel absorbente debajo y vamos entonces a pintar voy a ir agregando y pintando el queso para que vaya protegiéndose adquiriendo ese color que queremos que va a ser como un marmoleado entre negro y blanco bueno voy a ir haciendo eso ya les muestro el final ok amigos finalmente ya terminé de cubrirlo con la con la mezcla así quedó él va a quedar al final un marmoleado todo esa este digamos pintura negra que le pusimos se va a poner entre las grietas que tiene el queso y va a quedar algo muy bonito muy amoleado lo otro que le voy a poner es un protector para protegerlo de cualquier insecto y lo otro es ponerle un ventilador que se lo voy a poner para que se vaya secando ahí ya se lo puse y todos los días voy a ir cambiando el papel absorbente y volteándolo y durante el transcurso del día le voy dando vueltas para que el aire del ventilador le vaya penetrando por toda la circunferencia del queso bueno ya entonces nos veríamos a los 14 días cuando ya sería la presentación final del queso nos vemos entonces en dos semanas saludos buenas tardes amigos por aquí mucho de nuevo era para comunicarle hoy vamos el primer día de maduración faltan 13 días porque quería compartir con ustedes que quería un sabor y un color más intenso de café entonces le agregue más café molido en este caso fíjense qué bello está quedando este queso y bueno así lo voy a tener como les comenté volteándolo cada día reemplazando el papel absorbente gracias amigos ya nos vemos buen día amigos por aquí Buche nuevamente aquí estamos nuevamente con nuestra preparación de queso duro ya han pasado las dos semanas que tuvimos madurando el queso fíjense qué bello quedó entonces lo que voy a hacer ahorita es lavarlo quitarle toda esta impureza que tiene de café y sal y entonces pesarlo para tener el peso final dar un rendimiento y luego entonces este queso va molido y es utilizado en muchas preparaciones venezolanas en este caso lo vamos a mostrar en una típica cachapa venezolana y bueno ya lo voy a lavar y les muestro el peso final saludos bueno este es el resultado final del queso ya lavado fíjense cómo queda un estilo marmoleado como les dije el café queda en las grietas y el peso final del queso es un kilo 432 gramos eso da un rendimiento aproximado de 10.5 litros por cada kilo acuérdense que aquí el rendimiento es bajo porque es un queso duro que se ha extrajo todo el suero y aquí lo que queda es pura masa de queso bueno lo que voy a hacer ahorita es esto se pudiera rayar en el rayo en el pequeño pero es más fácil para nosotros molerlo aquí en el en esta este aparato y entonces ya utilizarlo molido es lo típico en mi tierra bueno ya les muestro cuando esté molido bueno entonces este es una típica cachapa venezolana tiene queso de mano adentro y luego entonces arriba se le pone nata y lo que vamos a espolvorear es el queso de año aquí arriba el queso duro es en la la típica preparación de la cachapa en venezuela bueno lo voy a probar y le digo cómo está bueno entonces resultado final indescriptible bueno saludos amigos ha sido un placer preparar este vídeo para ustedes se despide el luche cambio y fuera adiós